Y entre 7 y 10 minutos se demoran los organismos de atención de emergencias de Medellín en llegar al lugar del incidente. Tiempo que poco a poco ha ido mejorando, pero en el cual el compromiso y la educación vial de los ciudadanos es indispensable. Medellín cuenta con un cuerpo de bomberos oficial que tiene ocho estaciones en las diferentes zonas de la ciudad, el cual atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Ellos se articulan con otras dependencias para estar listos ante cualquier emergencia. Dependiendo de los diferentes eventos, actuamos de manera sistémica para atender las diferentes necesidades de la comunidad. Una vez entra la llamada de emergencia a la línea 1, 2 y 3, se comprueba la veracidad de esta. Las dependencias se articulan y dependiendo de diversos factores, los organismos de socorro llegan al incidente entre 7 y 10 minutos. Esto depende mucho de los lugares, de las zonas donde estemos, de la distancia donde se presenten las situaciones de emergencia. Con la implementación de diferentes estrategias, se busca siempre reducir estos tiempos y fortalecer la respuesta de atención de emergencias. Este año van unas 12 mil. Lo bueno que inviertan porque es necesario que llegue a tiempo la zambulada cuando pide el servicio, ¿no? Porque a veces llegan, en mucho tiempo atrás llegaban muy demorados ya. 210 hombres y mujeres conforman el Cuerpo de Bomberos de Medellín. Miembros de las 8.